Hoy pasaste por mi lado Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quieran como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo Pobre diablo ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quieran como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo 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 Gracias.